Hola a todos y bienvenidos un día más a Remnant 2 En el vídeo de hoy, gente, vamos a estar viendo cómo conseguir la pistola Enigma Que es esta que estáis viendo aquí Además, gente, tiene un modificador Para nosotros poder conseguir esta pistola, gente, vamos a tener que venir al laberinto Que es este lugar de aquí En caso de que todavía no tengáis desbloqueado el laberinto Eso es porque no habéis acabado la primera zona que habéis desbloqueado Yo en este caso, la primera zona que desbloqueé fue Nerut Y ya la he completado, mater jefe final de esta zona Y luego te mandan directamente al laberinto ¿Vale? Digamos que tú tienes ya esa Completas totalmente ya esa Y luego te mandarán al laberinto ¿Vale? De momento que mandes al jefe final de esa zona Con lo cual, gente, para llegar al laberinto Tenéis que completar vuestra primera zona Una vez aquí en el laberinto Vais a tener que venir al acceso fracturado Ahora, gente, vais a tener que seguir el recorrido que hago yo Básicamente vamos a tener que venir a un portal que tenemos aquí al lado Que por cierto, si no tenéis abierta esta puerta por la que voy a pasar yo ahora mismo Esta de aquí En el canal tenéis como conseguir el báculo del laberinto En ese video explico como llegar a abrir esa puerta para poder acceder a este portal Este portal tiene varias opciones por donde os podéis meter ¿Vale? Pero hay una en concreto En la que os vais a tener que meter Por ejemplo Este no A ver Este Para conseguir el arma enigma Os tenéis que meter en este Tener cuidado Porque si no caéis justo en esta roca Pues Os podéis caer abajo y morir ¿Vale? Aquí salen dos enemigos más o menos fuertes Especialmente Si estáis jugando en máxima dificultad como yo Con lo cual Cuidado con ellos Como veis Me quitan bastante vida Mirad Como me están bajando la vida Entonces tened cuidado con eso ¿Vale, gente? En cuanto matéis a estos dos enemigos Es cuando vais a poder conseguir El objeto Para crear el arma Ya que el arma La vamos a tener que crear nosotros En la base 3 A ver Este ya le queda poquito Vale, ahí estaría Y el objeto que necesitamos Para crear el arma Está aquí Ahí os dejo el momento Donde lo conseguí yo Varilla Descifrado Vale Esto está aquí Y para crear el arma Simplemente volvemos a la base 13 Y hablamos con ella Ahí está el arma ¿Vale? Como veis Pues necesitáis varios materiales Aparte de la varilla Descifrado Y pues bueno La ponemos aquí En donde las pistolas Y ya estaría Así que chicos Espero que el video Sea de ayuda De ser así Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Gracias!